Con cuatro casos de hoy, suman 433 extorsionistas detenidos en lo que va de este año. La coordinación de policías de la Dipanda con investigadores de Interpol de El Salvador permitió la ubicación y expulsión de nuestro país del salvadoreño Kevin Uriel Barías Morales de 22 años, apodado El Churro, por encontrarse en Guatemala sin el permiso migratorio y por tener orden de captura en su país por el delito de homicidio agravado. Suman 35 salvadoreños localizados en Guatemala, de los cuales 13 cumplen condena en nuestro país y 22 han sido expulsados. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, suscribió un memorando de entendimiento para la cooperación en materia de seguridad entre el Ministerio de Gobernación de Guatemala y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. Por parte del país sudamericano, firmó el ministro Iván Velásquez. El memorando tiene una duración de cinco años y se enfoca en el intercambio de experiencias, cooperación en tecnología, ejecución de políticas y la planificación en seguridad. Se aborda el tema de la lucha antinarcótica, armas de fuego, municiones y explosivos. En la comitiva participa el director general de PNC, David Custodio Boteo, y otros funcionarios del Mingo. Policía Nacional Civil refuerza las acciones de prevención en diferentes sectores de las zonas 9 y 10, entre otras zonas, identificando a pilotos de motos y vehículos para evitar el traslado de ilícitos que afecten a los ciudadanos. El programa de escuelas seguras sigue impactando en capacitaciones y seguridad en el ingreso y egreso de los estudiantes. Las denuncias que ingresan al 110 y 1561 son valiosas para capturar a los delincuentes. No hay mañana. La seguridad es hoy.